El 21 de febrero fue proclamado como Día Internacional de la Lengua Materna por la Conferencia General de la UNESCO en 1999 y fue celebrada por primera vez en el año 2000. El objetivo de esta conmemoración es realzar y promover el valor de la pluralidad lingüística y la diversidad cultural. En las últimas décadas, el número de lenguas habladas en el mundo ha disminuido dramáticamente debido a la expansión económica y cultural. Hasta hace unas décadas existían en el mundo alrededor de 10.000 lenguas. Según la UNESCO, actualmente se habla aproximadamente 6.000 y la situación parece agravarse. De las 6.000 lenguas existentes, un 50% están amenazadas y en peligro de extinción.